Los temas relacionados con Joaquín el Chapó Guzmán están a la orden del día y esta vez es momento de hablar sobre Emma Coronel y el poderoso guardaespaldas que se carga. Te invitamos a conocer más de esta interesante historia. Hace tiempo, la esposa de El Chapó impresionó a los presentes en la corte de Nueva York luego de llegar en compañía de tres sujetos que parecían tener todo bajo control en el perímetro de Emma Coronel. Emma Coronel fue captada por los paparazzi y a su arribo al lugar en el que el jurado deliberará la situación de El Chapó tras los diversos crímenes cometidos cuando El Chapo se encontraba al frente del cártel de Sinaloa. Lo que saltó a la vista de todos es que comúnmente Emma Coronel no toma medidas exageradas para reafirmar su seguridad pero en esta ocasión optó por llegar acompañada de guardaespaldas para evitar algún incidente. Al ser entrevistada en una ocasión para la empresa Telemundo, Emma Coronel explicó que a veces siente temor por el acoso de los medios de comunicación, motivo que la orilló a contratar a los guardaespaldas. Las imágenes y vídeos sobre los guardaespaldas de Emma Coronel sobrepasaron las 500 reproducciones y se hicieron acreedores a diferentes puntos de vista en menos de 24 horas. Las reacciones no se hicieron esperar y los usuarios preguntaron si habría otro detonante para contratar máxima seguridad, mientras que otros cibernautas apoyaron a la esposa del Chapó. Habrá un motivo oculto tras la contratación de los guardaespaldas de Emma Coronel. Fotografía, Instagram, la silla rota y la voz de la frontera con información del diario, la opinión y la silla rota. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!